Y es que creo que tenemos jugadores de calidad que pueden hacernos dar continuidad al juego, partir líneas, alternar lo que es hoy entrar por dentro como por fuera y soy de los que sigue pensando que cuando hacemos eso nos da más opciones de tener ocasiones, luego ya entraríamos en el apartado de la eficacia, pero nuestra intención va a ser esa, que no quita que cuando no tengas el balón vamos a tener que estar muy organizados y muy atentos porque es un rival que de un pase, de un golpeo se te planta Sergio León delante del portero. El golpe de perder en el último momento ha sido mínimo, a lo que ha afectado lo que son las sensaciones y lo que es creer que estamos a tiempo y volver un poquito a sacarse sobre todo la mala espina de San Sebastián. Aquí estamos con, creo que volvemos a estar con buenas sensaciones y confianza. Lillo es un jugador que también en este tipo de partidos, pues con su brega, con su fuerza, nos podría ayudar mucho, pero por lo menos volvemos a tener a disposición a Douglas. Creo que es una noticia mala por un lado y buena por el otro. Esperemos que lo de Lillo, a ver si tenemos suerte y puede estar disponible la semana que viene, aunque sea para el último partido, porque al final también tenemos muchos partidos y necesitamos tenerlos a todos disponibles. Bien, bien, bastante, muy bien, sí, yo te diría que muy bien. Ha hecho los entrenos físicos que ha tenido que ir haciendo, con el grupo ya lleva dos entrenamientos y los ha completado sin ningún tipo de dificultad. Si te digo la verdad, estoy como a este partido de ahora. Sé que si ganamos este partido de ahora, la cosa se nos va a poner muy bien, porque además, en este caso, una pregunta que me hiciste tú hace un tiempo, nosotros hemos de dar el mismo rendimiento siempre. Vamos a saber el resultado, es evidente. Pues bueno, nos va a obligar un poco más o nos va a dar un poquito más ánimo, pero bueno, no podemos tampoco darle muchas vueltas y el del martes, pues sí, vamos a ver. Vamos a intentar ir partido a partido. Yo creo que a esta altura de temporada, es decir, a ver cómo salimos de cada partido, a nivel físico sobre todo. Yo el once más o menos lo tengo bastante claro en la cabeza. Vamos a ver, cada vez creo que va a ser más difícil entrar en el once, siempre y cuando no veamos a gente cansada. Porque, como bien has dicho, creo que somos el único equipo con el Villarreal que en seis días jugamos tres partidos. Los demás tienen un día más siempre para preparar su partido respecto al siguiente. Es decir, nosotros jugamos 22, 25, 28, los demás son 22, 26, 30, tienen un día más. Por lo tanto, a lo mejor a nosotros nos obliga a, en alguna situación, dar alguna pequeña rotación, pero mi idea es hacer pocas. El mensaje que he lanzado es que es la semana del año. Es una semana de tres partidos en seis días, donde todos tenemos que descansar mucho, comer bien, estar pensando solo en el Sporting, en trabajar bien, en preparar bien los partidos. Ese es el mensaje, porque es la semana donde nos jugamos el futuro. Creo que el objetivo es el primero, clarísimamente, porque ganando, pues bueno, yo creo que sí que nos podemos acercar, porque bueno, Leganés puede ganar en Villarreal, por supuesto, pero me parece que es un escenario muy difícil también. Va a pinchar, bueno, yo creo que vamos a pinchar todos, porque es que ya lo ves, nos cuesta muchísimo ganar. Es decir, Leganés y Sporting, Granada, Osasuna, hemos ganado dos partidos de no sé cuántos. Es decir, que ahora los ganemos todos lo veo muy difícil, pero si nosotros vamos sacando el nuestro, lo que es indudable es que nos pondremos a un partido. Está claro que si para nosotros lo consideramos una final, Osasuna va a querer alargar el tiempo de estar en primera división y apurar sus opciones. Por lo tanto, dentro de que para los dos es una final, supongo que el aspecto mental es más duro para el que va por detrás. Eso es lo que pienso. En cuanto al Leganés no lo sé, porque es un equipo que cuando nosotros fuimos allí y ganamos 0-2, pensamos, mira, a partir de ahora puede ser que a ellos les afecte mucho esta derrota y reaccionaron de una forma fantástica. Yo me tengo que limitar a intentar nosotros sumar muchos puntos. Y entonces estoy convencido de que se puede dar la situación de que nosotros pasemos a ser el cuarto por la cola. Bueno, lo que sí que te anticipo es que no descartéis que una cosa sean los hombres y otra cosa es que repitamos algún día el planteamiento del otro día, porque vi al equipo muy a gusto y muy cómodo también. Pero sí que es cierto que nos da un poco menos, a lo mejor, en ataque. Y bueno, no descartes que volvamos a repetir esa forma de jugar. Esto es una continuidad de lo que ya nos ha enseñado la afición desde el primer día. Que bueno, que es fantástico, que es una pasada. Y que son 500 o serán 600. Seguro que muchos querrían ir a ayudarnos. Estoy seguro. Si no pueden, pues no es una cosa que esté en nuestra mano. Pero lo que estoy seguro es que se les va a oír y que también creo que van a salir contentos con el esfuerzo de los jugadores.